Más de 70 hombres indígenas armados en defensa de su tierra fueron a cuestionar a los colonos de invadir la zona de Santo Domingo, ubicada en la comunidad de Auyapini del bloque Sidba, del territorio Llano Norte, a 30 kilómetros de Vilo y Portocabezas, porque más de 200 colonos han entrado a trabajar en lo que es la minería artesanal de forma ilegal, denuncian comunitarios. La comunidad escogió a otras autoridades naturales en una asamblea extraordinaria y esas autoridades van hacia Ruskikail, donde se encuentra una mina para hablar con la gente que está trabajando. Todos los que sacan los recursos son de las comunidades de la comunidad de Auyapini, sin embargo la comunidad de Auyapini no mira ningún beneficio. Entonces para eso estamos haciendo esta caminata. Al menos 30 colonos entre hombres y mujeres que se encontraban en el sitio donde están realizando el trabajo fueron detenidos por los indígenas, trasladando en la comunidad de Auyapini, para que rindan cuenta ante una asamblea general como máxima autoridad del pueblo, como mandata la ley 445. Desde la ciudad de Vilo y Portocabezas les informó Georgina Vargas.